hola cómo están bienvenidos con sos y en la cocina y como ven aquí vamos a hacer una receta rapidísima o sea es una receta facilísima de hacer y queda deliciosa primeramente lo que hemos puesto es a calentar unos ajitos a dorarlos y agregamos la una aproximadamente estoy agregando una libra de carne y lo vamos a esparcir muy bien hasta que esté cocinada para después a condimentar lo esparcimos muy bien y vamos a usar sal pimienta y también voy a usar una cucharadita de consomé de res de carne seguimos moviendo y le agregamos los condimentos siempre probando cómo nos va quedando de sabor de sal para que no se nos vaya a pasar movemos y lo que voy a hacer es agregar unos verduras que yo tengo frisadas esta ya las compro así de vez en cuando las uso para el arroz y también a mí me ha gustado como me funciona con la carne molida vamos también agregar una taza de salsa de tomate y una recomendación es que las verduras las agreguemos cuando la cacerola está caliente nunca saquen las verduras y las dejen a descongelar para usarlas cuando ustedes tienen verduras congeladas siempre directamente a la sartén caliente lo vamos a tapar y vamos a cocinar por unos 5 minutos miren ya esto ya casi está lo movemos una vez más y mientras que estaba esperando que esta se cocinara yo estaba cortando unos pipián un pipián solamente uno está algo grandecito y lo corté en cuadros y se lo voy a agregar también movemos una vez más y lo voy a tapar por otros 5 o 6 minutos los tapamos y vean esto ya se cocinó así de rápido esto huele delicioso está delicioso así es que qué mejor forma de hacer también otra otra forma de hacer la carne molida y les va a quedar delicioso con un poquito de arroz acompañado con un poquito de arroz o por qué no también podemos hacer unos taquitos y ponerlos en las tortillas esas delgadas así que si les gustó este video por favor compartan comenten suscríbanse a mi canal no se les olvide dejarme un dedito arriba y nos vemos en la próxima receta adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!